Bueno, ahora nos vamos a tomar desayuno y te quiero mostrar algunas tiendas que hay por acá cerca Mira, esta es la escuela de perros, imagínate Acá está, mira, tremenda escuela Cobran 30 euros la hora Los llevan a pasear Hacen que la gente no hable con ellos, que no reciban comida Imagínate, es una cosa pero estupenda Y fíjate la cantidad de edificios con diferentes tipos de construcción Esto se debe porque acá pasó mucho el tema de la guerra Entonces normalmente los que ves tú rojos son los que han vuelto a construir Es un poco triste, ¿no?, ver esto Pero bueno, así es Ya pasó Hay que seguir para adelante Así que si vienes por acá Acuérdate, todas las construcciones en rojo Son Después de la guerra Y si ves que esta casita es así como esta blanca Son antes de la guerra ¿Ves? Estos son los rojos Todos estos fueron destruidos Y los hicieron así sencillos Incluso mira La parte de afuera de las cañerías Tipo emergencia, ¿no? Hay un ladrillo rojo más oscuro Es un ladrillo Acá está, mira 1943 Después de la guerra Ha contado que a Peter le encanta todo lo que es las aves Entonces mira la paciencia que él ha tenido en este árbol Y en muchos alrededor Ha puesto estas casitas para las aves Mira la paciencia Y todos los árboles Toditos de allá Hasta acá Toda la cuadra Simplemente para que estos animalitos Puedan poner sus huevos Hasta que puedan crecer y salir del nido ¿Qué te parece? No sé si habrás escuchado hablar De los panes acá en Alemania Por ahí vi un video de un chico que decía que eran unas piedras No sé, debe tener algún problema dental Algún problema Con las encías Porque fíjate Escucha Esto no es duro Esto es crocante Mira, no te quiero provocar Recién salidito del horno Así que si vienes por acá Ya sabes que vas a encontrar los mejores pales del mundo Un poquito de sol Uy, es una cosa extraordinaria Dura segundos Así que Esto alegra la vida en Alemania Destruido en la guerra en el año 43 Y en el año 62 San Reino Lo derrumbaron en el 43 Lo destruyeron en el 43 Y lo volvieron a construir en 1962 Estos son los ladrillos más rápidos de hacer Los más económicos Y cuando veas estas construcciones son después de la guerra No, no vale No hay Facebook No, no hay Facebook Mi amistad Mi amistad Mira lo que me ha traído La dieta Diet No, diet Diet Estoy hablando en inglés Diet Oh, gracias ¿Qué es eso? Es el tipo de la primavera. Lejos. Ah, de la primavera. No, es el carnaval. Ah, carnaval. Hoy es finito. Schluz. Morgen. En Brasil. Hoy es Marigraf. Y morgen es ceniza, ¿cómo se dice? Hoy es en New Orleans, ¿no? New Orleans. Bueno, ya viste, tan rico. Oh, leca, leca. No disfruta, Peter. Él es Orozco. ¿Tú sabes lo que es Orozco? ¿Tú sabes, Peter, lo que es Orozco? Cuando como no conozco. Bueno, llegó la chica que siempre no se engríe tan linda. Ay, Dios mío. Yo creo que me lo guardo. ¿Sí o me lo como? ¿Me lo como o me lo guardo? ¿Me lo guardo? ¿Me lo como? ¡Que viva la dieta! Adiós. 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 Adiós.